Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que enojarte me enloquece Y aceptar cuando te merece No trabaja en peligro y provería A veces todo va a vivir Porque sinceramente no le importa Si tú no te lo supieras La luna no sale Si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidar Porque sinceramente no le importa Si tú no te lo supieras La luna no sale Si no te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto Correcto Pero es para olvidarte Eres el único pretento Y por supuesto Yo soy un hombre con cien mil defectos Pero malo bien te coge afecto Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos Me perdí Te lo prometí Yo contigo fui lo que nunca fui Y esos ojitos rojos son por llorarte y no por el fin Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás en la soledad gana el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidar El alcohol me dibujo El alcohol me dibujó tu mano agarrando un minuto Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no muerda Es que no fuerte me enloquece Y aceptar que otras veces no estaba en el libretto baby A veces tomo pa' olvidar Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás en la soledad gana el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que estés bien tus ojos me perdí Te lo prometí Yo contigo fui lo que nunca fui Los ojitos rojos son por tu antiguo de Luis Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás en la soledad gana el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás en la soledad gana el combate La luna no sale Si no te vuelvo a ver